Muchos de ustedes últimamente me han venido preguntando mucho por este auto, así que por fin tengo la oportunidad de traer al canal la actualización de la exitosa Chevrolet Colorado, un modelo que se conoce como S10 en mercados como Argentina y Brasil, y que poco a poco ha venido tomando el lugar de la exitosa D-MAX en nuestro país. Y con el fin de hacerla mucho más competitiva, la marca El Corbatin refrescó su imagen, la equipó con mucho más tecnología, incluso su motorización es mucho más potente, y además trajo nuevas versiones para flotillas o el trabajo pesado. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Chevrolet Colorado en su versión High Country, la más equipada de todas que se venden en nuestro país. Hablando inicialmente del diseño, debo aclararles que la Colorado que se vende en nuestra región es un modelo totalmente diferente al que se comercializa en Norteamérica. En el caso de la camioneta que llega a nuestro país, es la versión de un modelo que se produce en Brasil desde el año 2012 y el cual ha recibido varias actualizaciones. Ya hablando del modelo actual, los cambios estéticos más destacados que tuvo la Colorado están concentrados en la parte frontal, haciendo que se reconozcan más fácilmente por su imagen deportiva. De hecho, su aspecto ahora es mucho más moderno e imponente, aunque hay que resaltar que la iluminación es halógena, excepto por las luces diurnas que son en LED. En el caso de esta versión High Country, la parrilla es mucho más agresiva y se resaltan estas dos franjas negras, donde se ubica la palabra Chevrolet en relieve. Además, se me hizo curioso el emblema del corbatín o el logo de Chevrolet pequeño del costado izquierdo. Más abajo también se modificó el parachoques, agregando una skid plate en la parte inferior, una toma de aire mucho más grande y se reubicó la posición de las exploradoras para una mejor iluminación. Viéndola de perfil, la camioneta no cambió mucho, es una silueta con muchos años de vida a nivel global, pero quizá el detalle más llamativo es el nuevo diseño de los rines en aluminio negros de 18 pulgadas, los cuales montan unas llantas en medida 265-60-18 y que tienen un borde metalizado que la hacen ver más actual. Además, esta versión High Country se destaca por traer estribos que son muy funcionales a la hora de subir al auto, las barras de techo y algunos acabados cromados como en los espejos y las manijas. Y por supuesto, esta barra en el platón, muy deportiva, que hace que el platón se vea como más pequeño, pero el carro mucho más deportivo. Por supuesto, con el emblema High Country en este lugar. Atrás, los stops son en LED, del lado derecho trae el emblema High Country que especifica esta versión, el bumper trae un escalón que facilita el acceso al platón, además sirve para dejar ver la placa. En la manija se encuentra la cámara reversa y una vez abrimos la compuerta, no trae un dispositivo para alivianar el peso. Al interior, el platón es de 1.48 metros de largo, trae cuatro ganchos de sujeción y me ha gustado mucho que trae este cobertor, que sirve para alejar los objetos del polvo y del agua y es muy fácil de quitar por medio de esta palanquita. Tal vez que me hizo falta que el platón tuviera un protector. Ya en cuanto a su capacidad, la Chevrolet Colorado High Country ofrece un volumen de carga de 1.329 litros o una capacidad de carga total de 982 kilos, de los cuales 642 se pueden llevar en el platón. Las versiones menos equipadas enfocadas al trabajo pesado ofrecen una leve mejor capacidad de carga total y útil. Además, todas las versiones de la Colorado pueden remolcar hasta 3.5 toneladas con un remolque que tenga frenos. Teniendo en cuenta que la Colorado solo está disponible en nuestro país en carrocería doble cabina, este modelo mide 5.35 metros de largo, 2.13 metros de ancho, 1.79 metros de alto con una distancia entre ejes de 3.09 metros. Y teniendo en cuenta que es un modelo 4x4, es importante contarle los ángulos de ataque y salida, así como la altura libre al piso, los cuales son 28.8 grados para el ángulo de entrada, 23.2 grados para el de salida, mientras que la distancia con respecto al piso es de 21.7 centímetros. Esta versión High Country pesa 2.103 kilos netos y la capacidad del tanque de combustible es de 76 litros o 20 galones. Ahora vamos a ver el interior, que a diferencia del exterior, que tuvo algunos cambios, la cabina de la Colorado es prácticamente la misma que ya conocíamos. La verdad es que aquí ya se le nota un poco los años a este modelo, pero eso sí, tienen muy buenos plásticos duros que combinan con otros blandos y costuras y con terminaciones que le dan un toque de lujo a este carro. En cuanto al volante, viene forrado en cuero, pero solo lo podemos regular en altura, no se puede en profundidad. De este lado vamos a encontrar algunos botones para manejar la central multimedia, hacer o contestar llamadas y de este lado para activar el control de velocidad o la alerta de colisión frontal, que es muy útil para avisarnos de un posible choque. Detrás del volante, el panel de instrumentos es análogo con dos grandes medidores de agujas para las revoluciones y para el velocímetro, mientras que en la parte de arriba están los de la gasolina y temperatura. Y en el centro trae un pequeño computador de abordo, donde podemos ver algunos datos de viaje, como el consumo de combustible que estamos teniendo, el rango de combustible, el nivel de inflado de las llantas, entre otros datos. Las sillas vienen tapizadas en cuero sintético en dos tonalidades en esta versión, son café oscuras con negro y la silla del conductor trae ajuste eléctrico. La verdad es que se puede regular muy fácilmente, uno queda muy cómodo, sobre todo en esta categoría de vehículos. Lo único que me hizo falta fue que tuviera memorias. Eso sí, lo que más me gustó al interior de la nueva Colorado es la pantalla central de 8 pulgadas, que la verdad es muy buena frente a otros modelos de su categoría. Esta trae la interfaz MyLink y todas las funciones que incorpora Chevrolet en sus vehículos tope de gama, como la conectividad Wi-Fi 4G LTE, el asistente OnStar, muy útil en muchas funciones, y la conexión inalámbrica. Ojo, es inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. A ello se suma un equipo de sonido de seis parlantes que la verdad suena muy bien. Más abajo están los grandes botones para encender o apagar el radio, volver por ejemplo al Home. Aquí está el aire acondicionado automático que es de una sola zona, pero pues muy fácil de manejar. Y en este lugar se encuentran algunos botones como para activar por ejemplo el cambio de carril, las estacionarias o el control de descenso que más adelante les voy a explicar. Aquí hay unos pequeños espacios donde poner algunas cosas, dos tomas de 12 voltios, una buena palanca que va rodeada de un acabado en piano black que hay que cuidarlo porque se raye muy fácilmente, la perilla para el 4x4 porque este es un auto 100% 4x4 con bajo, 2H, 4H y 4L, el freno de parqueo manual, dos espacios para poner botellas y una buena guantera central que sirve a apoyabrazos donde se van a encontrar dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Y un punto que me ha gustado en la Colorado High Country es que viene bastante completa en términos de equipamiento frente a sus rivales directos. Por ejemplo, trae espejos plegables, sensor de luces y lluvia, los vídeos eléctricos son One Touch, el tapizado es de cine en cuero negro y café oscuro como les conté anteriormente, trae encendido remoto, la apertura de las puertas es por proximidad, equipa sensores de parqueo en ambos extremos, la cámara de reversas HD con función para enfocar el trailer, entre lo más destacado. Pasando a la parte de atrás de la Colorado, la silla es muy plana, muy similar a todas las pickups, pero me ha gustado mucho que es muy amplia, miren la posición de las rodillas de la cabeza, tengo un buen espacio donde poner los pies, la verdad es que tres personas adultas van a ir muy cómodas. ¿Qué me ha gustado? Que trae un apoyabrazos, el espaldar se puede abatir, realmente no podemos guardar nada en la parte de atrás, pero el asiento lo podemos abatir en proporción 60-40 y debajo podemos guardar por ejemplo herramientas o el kit de carretera. Adicionalmente a eso trae una toma de 12 voltios. A todo esto que les he venido contando se suma a un gran nivel en cuanto al equipo de seguridad, ya que cuenta con seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes isofix para las sillas de los niños, apoyacabezas y cinturones de tres puntos en todas las plazas, asistencia de arranque y descenso en pendientes, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones y alerta por cambio de carril. Además la marca asegura que reforzó la estructura y es un 20% más resistente a los choques frontales. Bajo el capó la Chevrolet Colorado monta un motor de 2.8 litros Duramax Turbo Diesel de 4 cilindros que ahora trae un nuevo turbo el cual desarrolla 197 caballos de potencia y lo más importante es el torque que son 500 Nm desde las 2.000 revoluciones por minuto. Este va acoplado a una caja automática de 6 velocidades, con tracción 4x4 y sistema Shift on the Fly para activarlo muy fácilmente. Ahora voy a comprobar su manejo en un terreno destapado donde realmente nos vamos a dar cuenta del poderío que tiene esta camioneta que la ubica como una de las más potentes de su segmento. Algo importante es que vengo en 2H en carretera. Ya les voy a mostrar cómo funciona el 4x4 pero antes de eso les quiero contar que este carro también se puede manejar de forma manual simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda. Yo puedo hacer los cambios hacia arriba o hacia abajo. Eso es muy bueno sobre todo usarlo en descensos prolongados donde vamos a guardar o cuidar un poco los frenos. De hecho los frenos son de disco adelante y tambor atrás. La verdad es que la transmisión trabaja muy suave y algo que me ha gustado mucho es que la suspensión absorbe muy bien todos los baches del camino. Obviamente este es un carro que sigue siendo rústico pero es que está pensado para llevar principalmente o para desempeñarse principalmente con carga. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el 4x4 que es muy sencillo. Yo simplemente vengo en 2H o 4x2 con tracciones dos ruedas y si voy a entrar a un terreno un poco más complejo lo que hago es sin tener que parar muevo la pedilla del famoso shift on the fly y lo pongo en 4H. Él ya está con tracción en las cuatro ruedas y lo que hace es darnos mayor poder a la hora de sobrepasar terrenos un poco más complicados. Eso lo podemos hacer andando el carro. Ahora si yo lo que quiero tener es el poder máximo del 4x4 que es el bajo o el low, debo parar el auto, ponerlo en neutro y accionó la perilla. Ahí dice que el cambio está en progreso. Se apaga automáticamente el control de tracción y ya acciona el 4x4 para tener mucha más fuerza y tal vez salir de terrenos más complejos como el que estoy teniendo en este momento. Listo. Ahora si ya no tengo más terreno complicado, vuelvo y paro. Acciono la perilla del shift on the fly, lo pongo en 4H. Ahí dice que cambio en progreso. Me dice que listo y vuelvo a un 4x4, 4H, para seguir mi camino. Y una ayuda interesante en el 4x4 es el control de descenso que se activa muy fácilmente. Simplemente dejando dos segundos hundido. Acá este botón. Ahí ya se prende el bombillito verde que nos dice que está activado el control de descenso. De hecho empieza a sonar la ayuda. ¿Y eso qué hace? Que él censa automáticamente la velocidad del carro que debe llevar en la pendiente. Si está muy inclinado o no, junto con el peso del carro. Así que podemos concentrarnos en el volante para tener una conducción mucho más segura. Como pueden ver, yo no voy tocando ni el acelerador ni el freno. Ella va bajando sola. Y lo interesante es que funciona en 4H, en 2H o con el 4Low, o sea el bajo. Ahora les voy a mostrar la aceleración. Aunque es un auto que no está diseñado para alcanzar altas velocidades, me gusta mostrarles cuánto pica. Ahí el turbo más o menos se dispara desde las 1500. Se siente, la verdad, el empuje. Bueno, ya estamos en 100 km por hora, que es muy bueno para este tipo de vehículos. Y ya en el manejo normal en carretera, la verdad es que a la hora de hacer sobrepasos o aceleraciones, el carro responde con muy buena potencia. En conclusión, la Chevrolet Colorado es realmente una pica muy cómoda para su categoría. Se siente muy estable en carretera y transmite un muy buen aplomo en general. Y a pesar de su fuerte aceleración, hay que recordar que es un vehículo de trabajo con chasis de escalera y suspensión de ballestas en el eje posterior. En general, es bastante estable, aunque la trompa a veces tiende a navegar un poco cuando se rueda a altas velocidades. ¿Qué más les puedo decir? Realmente la Colorado High Country es una camioneta que viene muy bien equipada para su categoría. Realmente podría mejorar tal vez en algunos acabados en su interior, pero eso se compensa con el buen desempeño de su motor, el nuevo diseño frontal, que ahora es más llamativo, por supuesto la conectividad que es muy buena, además de la presencia de ayudas de manejo avanzadas que mejoran la seguridad de este carro. Aunque se trata de un failure, esta Chevrolet Colorado mejoró en varios aspectos claves, superando ampliamente a su predecesora, destacándose por su nuevo estilo, por supuesto por su nivel de tecnología, además de su desempeño. Nuevas armas con las cuales permitirá ganarse un lugar en el competido segmento de las picas medianas, que cada vez exhiben mayores atributos. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán aquí en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Chevrolet Colorado? ¿Y más en esta versión High Country? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.